Pregúntale a tu nutriólogo ¿Enfocarme al comer puede bajar mi glucosa? La semana pasada respondimos la pregunta sobre qué es la alimentación consciente y algunos beneficios que puede tener en tus niveles de glucosa y salud en general. Para poder comenzar a prestar atención plena en nuestra alimentación y así poder manejar nuestra glucosa, hay ciertas habilidades básicas que debemos de comenzar a desarrollar y una de ellas es cultivar nuestra conciencia. Cultivar nuestra conciencia al comer implica enfocarnos en cómo nuestro cuerpo percibe el hambre y la saciedad. Esto no solo te permite poder satisfacer nuestras necesidades de alimento, sino que además nos permite disfrutar de nuestra comida. Este punto es importante porque la clave de una alimentación saludable se encuentra en el balance de integrar alimentos que nos provean todos los nutrientes que necesitamos y preparaciones que nos provean de sabores y texturas que no sean placenteras. El cultivar nuestra conciencia en combinación de otros pilares de la alimentación consciente como lo son nuestro conocimiento interno y nuestro conocimiento externo de lo que nos rodea, nos permite notar cómo nos sentimos al comer ciertos alimentos, en qué cantidades y combinaciones nos hacen sentir satisfechos y llenos de energía y en qué cantidades ciertos alimentos nos provocan algún malestar como puede ser la elevación de la glucosa o la aparición de malestares gastrointestinales. Si quieres saber cómo comenzar a explorar tu conciencia al comer, no te pierdas nuestro siguiente video. Y mientras tanto, cuéntanos qué dudas te surgen de este tema. Si te gustan estos videos, no te olvides de guardar la publicación y compartirla. Esto nos permite crecer y seguir haciendo contenido que te ayude a conocer más sobre la diabetes y la alimentación consciente y saludable para tu calidad de vida.